¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Montani! ¡Pégale! ¡Le pegó! ¡La aclamó el palo! ¡La aclamó el parante! ¡Me escuchó! La mete de nuevo para Pérez, pero es que metía y el Bochy para sacar a Lucas Lech en la puerta del área le vuelve a quedar a Montani que le pegó buscando el arco a colocar y Lautaro Borregas, voló Lautaro Borregas después de un buen... Para mí no es offside, a primera vista me da la acción de que no es offside, pero tampoco la arroja. Buen rodeo ahora de Montani, pasa entre dos, le tiran un trancazo, no lo pudieron bajar, sigue Lautaro ¡Qué jugador! ¡Montani! ¡Falta! 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 ¡Sí, señor! ¡Falta! ¡Soré Montani! Que está manejando un partido que se le fue de las manos Montani y Jovanoli, le mandan el 8 a ver qué hace Montani ¡El arjero! ¡El arjero Ruggiero! ¡Da rebote! ¡Sí, cal... Es buena esta para Departido Armenio vamos a ver a dónde cae esa pelota el centro de Montani, buscando el segundo palo arriba Banegas, terminó pegándolo al travesaño Número 8 de Armenio se viene Dotsuki igual con Germán Águila perdida frente a Facundo Quiroga y la salida, el bochazo largo de Montani lo pone a correr a Anacache ¡Puede estar el primero! ¡Se va Anacache! ¡Pegó en el palo! Cómodo se siente el número 10 buscaba por la izquierda terminada perdiendo la salida por ahí era de Rodrigo Godoy recupera de nuevo Montani que empieza a entrar en contacto con la pelota ¡El remate de afuera! la regala Cariaga a ver qué puede inventar el número 10 jugaba corto abajo con Álvarez recuperaba bien Departido Armenio salía bien Montani lo invitaba a que se sume a la jugada que olija mente a la izquierda con Iñan Pérez allí la tiene Pérez al medio una vez más para Sánchez Montani Montani la marca es de Romero cambio de frente muy bueno con Arcuri la pierden ahora mete Aranda le queda la pelota a Bonacci Montani sale bien Montani buscándolo a Anacache empieza a salir Flandrea Caballero hacia Ticera filtró hacia la diagonal de Nowet nos llegó el 7 lindo caño hermoso túnel el que tiró por allí el futbolista Montani de vuelta en esta vocación Arellano que rebota los pies de Britos abrieron para Montani pecho del 8 por adentro le pasaba Pruzzo ganó Montani puerta de área a ver qué hace Lautaro pero en Armenio Aguirre hacia la derecha el juego se vuelca con Cano Cano entregó con Frattini Frattini de vuelta con Cano una pared que no prospera porque muerde Álvarez le queda Seija Seija con Álvarez se juntaron Jugando con Salvatierra le quedó atrás el balón cierra bien por ahora en el fondo Pereira sale Montani buena manera ahora se lleve Arellano camino Coria gana Mano a mano con Batigeli no pudo imponer condiciones por allí de la barriga sí Montani tocando para Pérez pared para Montani lo que dice de Armenio será de sacar chispas si es que está exclusivamente viendo el partido me pregunto aquí se viene Armenio atención viene por el empate Álvarez ahí vos sabés que si Álvarez se tiraba me parece le cobraba para darle la apertura del marcador a este partido que parece ser muy difícil que se abra sale Montani jugando en la punta en la punta para Olmedo se viene Luis Olmedo al defensor colombiano Osvaldo Pacheco ganó con cierta facilidad en el área de Armenio un cabezazo que no tuvo demasiada dirección y fue medianamente pasivo y lo encontró bien